¡Bien! ¡Bien! ¡Lleva a ponerle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lleva a ponerle! ¡Bien! 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 ¡Bien Todas, Sarita, Sara Herrero y Laura Blanco. Guamiana, Sara Herrero. Ay, Ana, mierda. Todas, todas. Guama, Flor, Laura, todas. Guamiana, Sara Herrero. Guapa, 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 guapa. Guamiana, Sara Herrero y Laura Blanco. Guapa, guapa, guapa. Mierda, lo ocupan todo y no me dan. Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa. Guapa, guapa. ¿Quién es el reloj de Rodrigo? ¿Quién es el reloj de Rodrigo? ¿Quién es el reloj de Rodrigo? ¿Hay mucha separación ahí, tío? Guapa, guapa. 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 Guapa, guapa.